Buenas noches, gracias Sandro por la invitación, gracias a la Casa de la Literatura. Interesante este proyecto y ojalá que continúe y que sea también con los actores mismos de la época. Bueno, en cuanto al PowerPoint, si quieres lo puedes poner como que todo el evento, porque son imágenes, fotografías del momento, o sea que pueden estar ahí, y además están los nombres de los que participan en las fotografías. Bueno, empiezo. Durante los años 70 aparecen nuevos sujetos en la poesía peruana, el sujeto migrante y el sujeto femenino. Ambos van a proponer una suerte de democratización de la cultura como consecuencia de los cambios sociales y políticos del momento y las reformas propiciadas por el gobierno militar de Velasco Alvarado, de 68 al 75, como son la Ley de Reforma Agraria, la Oficialización del Quechua y la Reforma de la Educación. La poesía cambia de registro y se intensifica el conversacionalismo introducido en los 60 por Antonio Cisneros y Nostroza y Lucho Hernández. En esta década, el poeta da voz a nuevos sujetos que pueblan la ciudad, el trabajador, la costurera, la vecina, etc. Una poesía polifónica y ya no unívoca. Es una generación marcada por la impronta de mayo del 68, la masacre de Tlatelolco, el triunfo del socialismo en el Chile de Allende, que generará un ambiente de profunda esperanza en el sueño utópico del socialismo, para luego asistir a su brutal caída con el golpe de estado de Pinochet y la imposición de numerosos regímenes militares en América Latina que llevan a cabo una política sistemática de persecución y tortura. En este escenario politizado, en el que la lucha de clases era un paradigma de interpretación del mundo, en el Perú aparece el grupo Hora Cero, cuyo núcleo está conformado por Juan Ramírez Ruiz, que publica en la época Un par de vueltas por la realidad y Vida perpetua, después en el año 78, Jorge Pimentel con Kenacor y Valium 10 en el año 70 y posteriormente Avesoul en el 73 y Enrique Berastey en los Estramburos del Mundo en el año 71. Cercana a ellos también es Carmen Ollé, aunque publicará en 1981 Noches de Adrenalina. Otras voces importantes de la época son Vladimir Herrera con Mata de Cedrón en el año 74, María Emilia Cornejo que publica sus primeros poemas a post-mortem en el año 73 y luego a finales de los 80 es publicada su obra completa o recopilación de sus textos, Abelardo Sánchez León, Enriqueta Beleván, José Watanabe con Album de Familia, también José Rosas Ribeiro de la revista Estación Reunida, en la que publicaron además Watanabe y Mora. Hacia finales de la década y en la coyuntura de la segunda fase del gobierno militar dirigido por Morales Bermúdez aparecen voces como Mario Montalbeti, con Perro Negro 31 poemas en el año 78, Carlos López de Gregori y el grupo La Sagrada Familia, que estaba integrado además de Carlos López, por Edgar O'Hara, Sánchez Hernani, entre otros. Aunque por supuesto la división generacional siempre genera algo de tensión, pues fue una década bastante amplia y de grandes ambiciones que provenían desde los 60 hasta las grandes excepciones del fin de la década siguiente. Alberto Flores Galindo habla de una generación del 68, justamente marcada por el gobierno de Velasco en mayo del 68, además de otros acontecimientos ya no tan recientes como la Revolución Cubana, pero en resumidas cuentas se trató de una época altamente politizada de grandes militancias y divisiones, trotskistas, prosoviéticos, maoístas, etc. En 1973 aparece Estos Trece, que justo Armando ha traído un ejemplar de esta, podríamos decir casi mítica antología de la época. En esta antología, además de los poemas de estos autores, de la cual se exime por voluntad Jorge Pimentel, están consignados Manuel Morales, Sillonis, Nájar, Guatanave, Málaga, Elquiburgos, Ramírez Ruiz, Valo Sánchez León, Feliciano Mejía, Tulio Mora, Rosas Ribeiro, José Serna y Enrique Berasti, contenía además un largo cuestionario hecho a los participantes, manifiestos, crítica y material periodístico. Una poesía que afirmaba al sujeto callejero inmigrante con el uso de un nuevo vocabulario propio de la urbe y su caminar por la ciudad de Lima. Allí Oviedo anotaba lo siguiente Creo que uno de los aspectos más interesantes y significativos que está detrás de la poesía peruana última es el hecho de que sus nuevos autores pertenezcan, con una o dos excepciones, notoriamente la de Abelardo Sánchez León, que surge de un sector cómodo de la clase media, limeña, a una capa proletarizada de extracción obrera o artesanal que proviene del interior del país. Proletarios y provincianos, estos jóvenes incorporan a la literatura de la metrópoli un rasgo que había casi desaparecido en los últimos 30 años. El espíritu regionalista es esperanza de articular las formas de la cultura local en un solo proyecto de alcance nacional. Este rasgo de extracción social y de origen provinciano va a marcar no solo la poética de estos autores, sino también su impronta parricida. En palabras urgentes, manifiesto publicado en el poemario Un par de vueltas por la realidad de Ramírez Ruiz y firmado por este y Jorge Pimentel, Horacero nieve radicalmente la tradición poética anterior y salvo Vallejo o Javier Heró, para ellos no existía ningún otro precedente. Y cito, la poesía después de Vallejo solo ha sido un hábil remedio, trasplante de otras literaturas. Sin embargo, es necesario decir que en muchos casos, los viejos poetas acompañaron la danza de los monigotes ocasionales, escribiendo literatura de toda laia para el consumo de una espantosa clientela de cretinos. Termina la cita. Es conocido su confrontación con los poetas del 60, sobre todo con Antonio Cisneros. Incluso Pimentel retó a duelo a éste. En ese famoso recital del año 72, Pimentel culminó su intervención con una performance, en la cual un amigo, la gente debía suponer que se trataba de un agente de la CIA, le disparó balas de fogueo, mientras él simulaba haber sido herido totalmente. Mortalmente, perdón. Al mismo tiempo, el manifiesto plantea un contexto social y una realidad sobre la cual es necesario manifestarse. Y dice, Hemos nacido en el Perú, país latinoamericano, subdesarrollado. Hemos encontrado ágiles ruinas, valores enclenques, una incertidumbre fabulosa y la mierda extinguiéndose vertiginosamente. Fin de cita. Y aunque lapidar y violento, el manifiesto posee algo de candorosa ingenuidad que quizá era necesario explicitar para rumpir en el escenario de la poesía local, dominada sobre todo por poetas limeños que seguían una cierta estética respaldada por la institución literaria. Había que confrontar, pues, a la escena local, aunque finalmente Cisneros, con su clásica ironía, dijera sobre el manifiesto. Han empezado con el pie derecho, camaradas. Ahora falta que escriban con las manos. Más interesante es la propuesta del poema integral planteada por Ramírez Ruiz y editada al final del mismo libro. Ramírez Ruiz, como teórico del grupo, plantea al poeta como un ser comprometido con su sociedad. La poesía es capaz de cambiar el proceso de las cosas. De allí que aspire a una totalización de la realidad. Y cito del poema integral. El poder de la poesía y el arte como forma y factor de conciencia social es energía suficientemente capaz de hacer avanzar o hacer retroceder a una sociedad en su proceso de evolución. Materia de un poema integral es la realidad acontecida y acontecente y que adviene en sucesos como expresión de los enfrentamientos de las clases en pugna. Y más adelante, que el uso directo del tiempo, del espacio, de gente, de hechos que se protagonizan o no, y también recuerdos, anhelos, sensaciones, necesidades y situaciones de todo nivel son sólo elementos de la materia de un poema integral. Todo poema en sí es una obra que vale por sí misma. En cada poema es necesaria una forma diferente de decir las cosas. La poesía integral hará aparecer la vida como es y debe ser. Ahí termino la cita. Entonces, el binomio vida-poesía acontece, pues, como una expresión neovanguardista y también, por qué no, neopopulista, es decir, una poesía que dice expresar a las mayorías. Así, aunque es cierto que la realidad ingresa en la voz de nuevos sujetos textuales, no se ha medido hasta el momento el hecho estético del ventriloquismo, salvo en el texto de Luis Fernando Chueca, Alcances y Límites del Proyecto Vanguardista de Obrasero, donde se discute este punto. El poeta le da voz al otro en el texto, pero ese otro está mediado, quieras o no, por ciertas vivencias estéticas y objetivos coyunturales del propio autor. De todas maneras, el haber planteado el poema como una totalidad es un objetivo ambicioso que alcancen un par de vueltas por la realidad, en los estrangulos del mundo y Avesoul, sus momentos más intensos y logrados. En la sección 2 de Un par de vueltas, titulada Media docena de inconvenientes por remediar, se plantean situaciones cotidianas a las que los individuos se ven enfrentados, como son la pérdida material y física. Juana Cabrera se ha quedado en plena calle, la soledad, Teresa, mujer de 35 años, sola entre millares, la tragedia, le quitaron la ciudad a Mario Luna o la desaparición, pero también un deseo de solidaridad con esos sujetos y de amistad, como es el caso del poema Irma Gutiérrez, en el que el yo poético expresa su deseo de encontrarse con Irma, su amiga, a pesar de la imposibilidad que le produce su propia neurosis, consecuencia de ese enfrentamiento con la urbe y esos múltiples viajes de ir y de vuelta sin un lugar fijo de residencia. El poema ustedes lo tienen también, en la separata que les han dado. Lo leo. No sé si habrás ido a la fiesta que me invitaste, Irma Gutiérrez. No sé qué será de tu vida. Dos veces he querido llamarte por teléfono, pero me ha brotado mucha luz en estos días, Irma, y ahora tengo reunidos los rostros que imaginé para ti, allá en el jardín ofrendado a los enfermos. Me ha brotado mucha luz en estos días, y mis ojos, mis ojos de chisco quemado, eran verano de papayal, 30 de enero en Guayaquil, o el uso de una chompa de alpaca hoy. Irma, Irma, debes estar impaciente. En la clínica andarás aguardando mis llamadas, o irás a la sala de recepción, te preocuparás, pero por ahora he terminado, o voy a llamarte al 23-30-00, y si no estás, te buscaré, y te voy a encontrar, para que nadie diga que es imposible la amistad en este mundo, Irma Gutiérrez. Estos textos revelan una exploración radical en un esquema narrativo, la sensación del aquí y ahora lleno de realidad. Notes el número telefónico, voy a llamarte al 23-30-00, o aún ocurre, o está ocurriendo, debajo de los títulos, y un antilirismo, que es parte de esa actitud de enfrentamiento con la estética anterior. Otro poema que plantea un debate interesante es el único amor posible entre un estudiante de la Academia de Decoración y Artesanía y un poeta latinoamericano, en el que se plasma la dislocación entre la cultura popular no educada y el yo que consume alta cultura, aunque de origen migrante. Al mismo tiempo, y a tono con el optimismo del primer tercio de la década, se afirma la actitud vital, a pesar de la fragmentación del individuo, propia de las demandas de la modernidad periférica, hay un deseo de encontrarse con el otro, de darle la mano y de ser con el otro. El poema que abre el libro es elocuente sobre este punto, el júbilo. Atención, este es el júbilo, este es el júbilo. Huyendo del silencio, viene, viene, se queda, limpia, este es el júbilo. El silencio le huye. El fina, tú decías no, pero está conmigo, tómalo mis ojos en mis manos. El fina, deja la tarde en la calle, avisa y que vengan, que se alejen de las ofensas, que descuiden la acechanza, el improperio, la alevosía. Aviso, dilo y abandona las oficinas. Corre, ven con todos, corre, separa tus dedos de las máquinas sumadoras. Cierra, cierra, los libros, los llaveros, los insultos. Este es el júbilo, este es el júbilo. Reconócelo, el fina, este es el júbilo. Este fresco optimismo, esta alegría de vivir, marca la impronta vitalista de hora cero. Balada para un caballo de pimentel es también el alegato por una vida libre, al margen de las exigencias que demandan la vida en la urbe y la sobrevivencia. Y cito, yo sabía lo que le sucede a un caballo en la ciudad y por ello me mantengo alejado de ella, pero a veces me interno y sucede lo que tiene que suceder. Pero si yo me rebelo y persisto y amo terriblemente mis posibilidades de realizarme en medio donde la civilización se mata y permanece en odios, prefiero ser caballo. Mojaré la tierra con mis orines calientes, hirviendo con estas ganas inmensas de vivir y me uniré a las manadas para galopar hacia la vida, para mantenernos unidos y vencer, para no estar solos, para volvernos verdes, azules, amarillos, anaranjados, rojos y trotar hacia el nuevo aire fresco y el campo sin límites. La poética femenina. Aunque la poesía escrita por mujeres en el Perú ya tenía entre sus escritoras canónicas a Blanca Varela, todavía no se había revelado de manera amplia una estética que vinculara su escritura con una política que expresara abiertamente la situación de la mujer. Al mismo tiempo, la mujer irrumpe en el escenario político con su militancia, pero su papel continuará siendo el de una subordinada en relación a sus compañeros. Sin embargo, empezarán las primeras tensiones en este campo y una demanda por espacios de dirigencia. En la poesía, la obra poética de María Emilia Cornejo aparece reunida a finales de los años 80 bajo el título de En la mitad del camino recorrido, pero publicó tres de sus famosos poemas en la revista Eros y luego en la antología de Alberto Escobar en el año 73, un año antes de su muerte. Perdón, después de su muerte. Estos son, tímida y avergonzada, la muchacha mala de la historia y como tú lo estableciste, que marcaron un mito en la incursión del sujeto femenino en la poesía peruana. Una escritura abierta, desafiante, en la que el sujeto poético, a través del desencanto y cierta dosis de ironía, honestidad y desolación, revela un sujeto descendido y una problemática hasta el momento pocas veces abordada de manera directa por la escritura de las poetas. En estos textos, el otro, el que enseña o el que es engañado por el sujeto poético, y cito, la que le sacó cuernos a su marido y lo engañó cotidianamente por un plato de lentejas, desafía su lugar en el contrato social, es decir, cuestiona su lugar como un sujeto de segundo orden, pero al mismo tiempo deja entrever esa melancolía de la que habla Cristeva en relación a las mujeres y que quizás sea cierta en este caso. En esta misma línea, pero con una mayor radicalización y manejo de una poética vinculada a la poesía integral, aparecerá ya en los años 80 Noches de adrenalina, estética en la que el sujeto poético se ve enfrentado a sus cambios corporales, y cito, tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino, y a una ciudad que ya no es el paisaje de postal parisino, sino a una París en la que hay que trabajar para poder comer, y cito, París es un lugar donde pase una fiesta infinita en los límites de una soledad llamada cortesía. Carmen Ollé cerrará con este libro la impronta de una generación, pero también dará paso a nuevas voces, cuyas poéticas fueron lo más relevante de la generación que vendrá, entre ellas, Mariela Dreyfus, Patricia Alba, Rocío Silva, Giovanna Polarolo, entre otras. Al mismo tiempo, otra poeta referencial de los años 70 es Enriqueta Belébán, aunque con solo dos libros publicados, digamos que sigue la estética de los raros en la misma línea de Chirinos Cunio, aquellos poetas que crean un mundo propio y que viven aislados del espacio público y sus vicisitudes. Entre coloquial e intimista, lo cual le acerca a la poética oraceriana, pero también la deja cierta economía de lenguaje que los oracerianos obviamente no poseen. se acerca a una poética más naif o quizá hippie y un poema que también tienen ustedes que se titula Lo dejo aquí para terminar Poema al estilo de una canción de Bob Dylan Porque ya no puedo ir a un teléfono público y pensar en ti ni recostar mi cabeza en los árboles y las telarañas de la ciudad Porque ya no puedo ir a buscarte bajo las piedras como la tarde del mundo derruido detrás de unos lentes oscuros Ni puedo soñar con una taza de café negro entre tus ojos rosados Porque ya no puedo hacer otra cosa que retener en la punta de las pestañas el llanto como un mal pensamiento infantil y echarme a andar solitariamente protegido